¿Quieres saber cómo se puede relacionar la lógica y los coches? ¿Sí? Bueno, pues en este vídeo te voy a enseñar uno de los juegos más conocidos que encanta y engancha a todos los niños y que se llama Rush Hour, hora punta o tráfico. Y hay tres modalidades, el Junior para niños de 5 o 6 años a partir de, perdón, el Rush Hour a partir de 8 años y este que es la versión de lujo ya que es un juego muy conocido. Soy Malena Martín y en este vídeo vas a jugar con el Rush Hour. Lo primero que tienes que saber de este juego es que funciona con retos. Tú tienes que elegir un reto, están todos aquí guardados, aquí hay un cajoncito, ahora mismo lo cierro y hay retos que se van ordenando según su dificultad. Están los de principiantes de color verde, los intermedios de color naranja, los avanzados de color azul y los expertos de color rojo. Para enseñarte cómo funciona voy a coger el primero que es el principiante, el más fácil de todos y se coloca aquí. Entonces, la plataforma siempre tiene que estar, que se puedan leer las letras, que esto esté aquí delante, no lo podemos girar y lo que vamos a hacer es colocar los coches, los vehículos, porque también hay camiones, según indica el reto. Entonces, ponemos aquí un camión amarillo, coche rojo, camión lila, camión azul y camión, o sea, coche verde claro. Vale, entonces nuestro coche está atascado, por eso de ahí el nombre, está aquí encerrado, nuestro coche es el coche rojo y lo que tenemos que hacer es mover, sin levantarlos claro, el resto de vehículos para dejarle espacio a salir, es decir, que yo puedo mover así en horizontal, puedo mover en vertical y entonces se trata de ir encadenando una serie de movimientos que me permita sacar el coche. Entonces, si por ejemplo yo muevo este, a este le doy espacio, a este también y a este también puedo avanzar mi coche y ahora tengo que deshacer un poquito todo esto que he hecho para acabar de dejarlo salir y salir de aquí. Bueno, este es el reto más fácil, es un juego que engancha un montón a los niños porque les encanta esto de manejar los coches y moverlos para que pueda salir el coche rojo, siempre es el que tiene que salir el coche rojo y siempre ya lo verás, en cada reto está encarado a la salida. Bueno, además el juego viene con una práctica bolsa para que puedan meter, las tarjetas se meten aquí en el cajoncito, todos los vehículos y lo puedan llevar y jugar a todas horas y donde quieran. Ya te digo que es uno de los juegos que más triunfa y que sin duda es un acierto. Como ves, este es un juego donde los niños van a desarrollar su pensamiento lógico porque tienen que pensar la cadena de movimientos que tienen que realizar para que pueda salir el coche rojo. Además es un juego que les va a ayudar a desarrollar sus capacidades de visualización, en este caso en el plano. Si este vídeo te ha gustado, si este juego te ha gustado, te animo a que des a me gusta, compartas y que te suscribas al canal porque así descubrirás otros juegos como este súper divertidos para trabajar las matemáticas.